Es la onceava edición en este año, en esta ocasión contaremos con tres días de Feria Nacional de la Tostada aquí en Ciudad Guzmán, que ya pues cada año es una tradición. Este año nos acompañan 14 tostaderos de aquí del municipio, de otras partes de aquí de la región y un total de 21 artesanos. Tenemos una exposición de Feria Gastronómica y nos acompaña una ciudad invitada. Este año es Jala Nayarit, la ciudad que nos está acompañando. Mira, esta ciudad viene representando precisamente al pueblo mágico de Jala Nayarit y ellos traen algo muy especial que es una tostada raspada, casi aproximadamente de 50 centímetros y bueno, con carne de sabrada, que es algo pues diferente a lo que manejamos aquí en Ciudad Guzmán y esperamos que sea del agrado de todos los comensales. Mira, en esta ocasión contamos con 17 artistas. Dentro de ellos se encuentran solistas, duetos, escuelas de baile, compañías de danzas escénicas, bandas, mariachis, ballet folclórico, grupos versátiles y sonoras también. Y queremos, quiero agradecer a la Escuela de Música Rubán Fuentes y tanto a la Casa de la Cultura, así como a la Vocalía de Danza, porque nos han facilitado algunos grupos para participar en el festival. Sí, comenzamos ya este viernes desde las 12 del día con la venta de los tostaderos. Se instalan desde el día de mañana ya. El día viernes a las 3 de la tarde tenemos la inauguración oficial con las autoridades municipales. Y bueno, hacemos un recorrido, por ahí visitamos todos los espacios de los comerciantes y comienza la fiesta, ¿no? Ese día tenemos para el cierre un mariachi nuevo zapotlán. Tenemos una banda musical para que toda la gente lo disfrute. Para que nos acompañen estos tres días de fiesta tendremos actividades y música, eventos musicales y culturales desde las 12 del día diariamente. Generalmente anunciamos el último evento a las 9 de la noche, pero pues llegamos a extendernos hasta las 10, 11 de la noche, de acuerdo a cómo esté el ambiente. Todo el día va a haber venta de tostadas, de productos artesanales. La verdad que queremos este año mejorar la edición y cada año nos comprometemos mucho junto con el equipo de la Jefatura de Desarrollo Turístico para que la gente se sienta bienvenida y se la pase un rato a vuestra familia. Mira, queremos agradecer a todos los departamentos del ayuntamiento que nos han facilitado diversas cosas, servicios generales, servicios públicos, en fin, todos los departamentos nos han contribuido para que este festival se pueda realizar. Y bueno, recordarles que el festival de la tostada, que bueno, oficialmente se llama Festival Nacional de la Tostada, ha ido incrementando su afluencia. En el 2013, que fue la primera edición, tenían un registro de 2,150 personas y a la fecha el último festival registró casi 22,000 personas. Entonces esto nos habla de la importancia y la relevancia que ha tenido este festival a través de los años. Y pues eso habla muy bien de que estamos haciendo las cosas bien, de que a la gente le gusta lo que hacemos. Y bueno, queremos agradecer a todos los tostaderos que están participando, en su mayoría son locales, pero también tenemos personas que vienen de Tuxpan, de Guadalajara, de Colima. Entonces, bueno, tenemos una gran variedad de tostadas. Las tostadas no son las mismas, como dicen muchos por ahí, que es la misma tostada, no es cierto. Los ingredientes varían y también pues las salsas, ¿no? Las salsas dulces, salsas saladas y pues la tradicional salsa de chile de uña también. Y cada quien, cada tostadero le pone su toque especial a través de las especias que son recetas. Este año la Feria de la Tostada regresa a Plaza Rubén Fuentes. Los esperamos desde las 12 del día. Esperamos una afluencia muy similar a la del año anterior. A pesar de que ya pasó todo el tema de pandemia, ¿no? Se vienen recuperando muchos negocios y la actividad económica. Entonces esperamos que esos tres días estén, nos esté visitando mucha gente. El comentarte que el día domingo por la tarde cerramos con broche de oro con la sonora dinamita. Entonces esperamos, de verdad, es una cartelera artística muy completa, variada, diversa. Y pues esperamos que nos visiten con sus familias estos tres días, que se den una vuelta. Para la gente que todavía no conoce las tostadas de Ciudad Guzmán, que nos escucha en otros municipios, pues para que se den la vuelta aquí con nosotros. De acuerdo.